Muy buenas, que me vayan por el título, hoy voy a reaccionar a BTS No he escuchado absolutamente nada de ese grupo Absolutamente nada Pero he de confesar una cosa No, no es sobre BTS Es que yo sí que he escuchado música en coreano antes Es más, bastantes años hace ya que no escucho así De decir, pues me voy a poner yo a escuchar, yo que sé Big Bang, Super Junior o alguna de estas que son las que yo escuchaba Así que, bueno, voy a pasar a grabar mi pantalla, ¿vale? Me vais a ver a mí mi pantallita por aquí, por ejemplo Así que me voy a echar un poquito para acá Y bueno, una cosilla antes de que se me ponga aquí toda esta vaina Este maquillaje tan así, ¿vale? Tan de señora peripuesta Está grabado, es el vídeo anterior Y si no lo has visto, te invito a que lo veas Por aquí vas a tener una tarjetita Y si no, por aquí abajo también vas a tener el link El link directo para verlo Y bueno When you want Volvemos enseguida Así que mientras se me va actualizando Aquí el señor este majo Voy a comentaros eso Que yo antes escuchaba música en coreano Tanto Super Junior como Big Bang Y la verdad es que me gustaba Mogollón Porque hay canciones que tienen mucho ritmazo Además de De esto, ¿cómo se llama? Normalmente Bueno, normalmente no, casi siempre Pues están formadas por grupos así de chicos Bastante resultones Y yo ya no me fijo en eso Pero Bueno, pues que aparte de que son chicos así bastante resultones Pues hay unos que cantan mejor que otros Pero lo que más me gustaba Sobre todo de los videoclips Porque yo cuando escuchaba la música Normalmente es porque estaba en el ordenador Yo que estaba haciendo algún trabajo O alguna cosa Entonces me los ponía desde Youtube directamente Y así veía el videoclip Veía las coreos Porque me parece que estaban súper curradas ¿Sabéis? What the fuck? ¿Dónde se me fue? Así que bien, muy poniendo todo Esto Vamos a pasar a una pequeña pausa publicitaria Y enseguida volvemos Ya con todo organizado Vale He tenido más problemas ante los esperados Como os he dicho antes No tengo ni Antes estaba aquí puesta Para que veáis mi pantalla aquí Bien, cerebro, gracias Os he dicho antes que No tengo ni papa De Quienes son Sé que es música coreana Y ya está Así que voy a darle Yo que sé Esta que hace unas llamadas ¿Entiendes? Dios ¿126 millones de visualizaciones? Así que bueno Vamos a darle A este primero que sale aquí Y a ver Que nos cuentan El anuncio Bien Siente la confianza que necesitas Para acercarte a los tuyos Se ve así de petardeado Porque está grabando la pantalla Y le cuesta Vale Le cuesta Gracias He dicho gracias A ver Para un momento Para Voy a bajarle la resolución A ver si así no va tan petardeado Porque es eso Como está grabando la pantalla Al ordenador Le cuesta Le cuesta Es que está muy viejo Ya mi ordenador Está viejo Está mayor Le duele la misma vida Le duele ya Vale Pues Yo creo que ya ¿No? Big hit music and artist No sé qué Entertainment ¡Gracias! 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 Perdón He tenido que parar Este abanico A lo loco Mío Vale Ha sido intenso Ha sido Intensito No sé Voy a escuchar otra A ver Pero de esta Bueno al menos del vídeo A ver El ritmo de la música y tal Tenía partes pegadizas Así El tititiri Sonaba muy noventero A veces Pero Al menos el vídeo Lo he visto como muy Wow ¿Sabéis? Como Con mucha cosa Mucho Mucho de todo Voy a probar con otra Vamos a ver Yo qué sé Esta que pone aquí La siguiente Que es Fake Love Vale Pues Vamos a por Fake Love Según esto Son 5 minutacos De canción Obviamente Tampoco habéis visto La otra entera He ido cortando Porque si no El copyright me dice ¡Holi! ¿Qué tal? Así que bueno Vamos a ver este ¿Qué tal? ¿Qué tal? Voy a pararla ya No está mal Porque no está mal Pero tampoco entiendo Tanto el boom De la gente con BTS La verdad Al menos Con las dos canciones Estas que haya escuchado Hay una aquí Que es Aquí la estoy haciendo A hacer culitos Que es D.N.I. Me ha padecido No escucharla Sino Que sí que he visto No sé A veces BTS DNA Por aquí O por allá Yo qué sé Entonces voy a darle Voy a escuchar un poco A ver qué me parece Pero es eso Vamos a ver Si a la tercera Consiguen conquistarme 14 de septiembre De 2017 Es este video Es este video Es esta O sea Cállense Con lo del silbidito Me quedo un poco En plan de Me quiere sonar Pero ahora Esta parte Sí que Sí que me suena De haberla escuchado Algo en la radio Puede ser D.N.I. 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 Es esta última La de D.N.I. Supongo que a lo mejor Como la he escuchado Así un poco De fondo Alguna que otra vez Bueno alguna que otra vez Esto como os he dicho antes De El silbidito O alguna parte Pero que no sabía Que eran ellos La verdad O sea No tenía ni puñe De la idea De que eran BTS Esta última Tiene Es como más pegadiza Está bien ¿Vale? BTS está bien Pero No sé Que no entiendo Ese boom BTS Suenan A los grupos Coreanos Que yo escuchaba Lo que pasa Que un poco más Como americanizado ¿Vale? O estadounidenseado Como que han intentado Que sea un poquito Más comercial Mi opinión ¿Vale? O sea Ahora habrá gente Que se me tirará al cuello Diciendo Eres una inútil No sabes lo que estás hablando BTS forever BTS es lo mejor Bueno Tú tienes tu opinión Yo tengo la mía Vale que esta canción Es pegadiza Y dices Si no sé qué Pim pam pum Pero al menos Las que yo he escuchado No me llamas tanto La atención Como para hacerme Mega fan Supongo que soy De la vieja escuela Coreana Que eso no quita Que BTS No esté bien ¿Vale? Lo repito Por enésima vez BTS está bien Pero No entiendo Ese boom Fanatismo extremo No lo entiendo Es mi opinión Cada uno es libre De pensar lo que quiere De opinar lo que quiere Y si alguien Va a tirarse al cuello En los comentarios Que los tenéis aquí abajo Que al menos Lo haga con cabeza Y sin faltar al respeto Ni nada de eso Porque si no Yo también puedo contestar Con Faltas de respeto Y puedo No ser Maja O sea Tengo mucho Mucho carácter Soy Borde Si alguien va a venir En plan Prepotente Ya se puede ir largando Porque a prepotente No El momento flamer Me gustaría que en los comentarios Me dijeseis Que opinéis vosotros De BTS ¿Os gusta? O si no os gusta O pues mira A mi no me gusta La música coreana O mira A mi me encanta Y no sé Pero siempre es Del Respeto ¿Vale? No olvidéis suscribiros Si no estáis suscritos Que os haya gustado este vídeo Porque pueden que caigan más Reaccionando a grupos De los que la gente Está loca de contenta Con ellos Y a mi como que Se me han pasado Así de largo Sin Dios ni Gloria Sin Dios ni Gloria Sin Pera ni Gloria Ya es que no sé ni hablar Y nada más Que me estoy quedando ya sin Sin ganas de pipí Nos vemos en el próximo vídeo Mua Ciao Chau ¡Gracias!